A ver, mi niñito, ¿cómo fue su detención? ¿Le deleyeron todos sus derechos? Me dice nomás, mi niñito pechocho, ¿qué le hicieron? ¿Cómo se deleitó su apellido? A ver. ¡Oh, ya! ¿Y qué le hicieron? ¡Ay, me cachetearon! ¡Oh, y con lo cacheteo, me naño, por mi teto, me naño! Sí, me dolió, me dolió. ¡Oh, eso lo vamos a averiguar inmediatamente! ¿Qué cacheteó a este niño? No se preocupe, que lo vamos a notificar a su domicilio. Ahí en sus piecitas que tiene, usted no se mestece, nosotros nos vamos a encargar de todo eso. Y le vamos a poner abogados, comiditas, le vamos a llevar a un lugar seguro, donde nadie puede hacerle daño. Bien protegidos, los chilenos están pagando para que ustedes no sufran, pero ni siquiera un estrés. ¿Querés manjar colón? Sí. Ya, la voy a traer manjar colón. Y lo va a ir con los tíos, y se lo van a llevar a un cuartel especial. A una prisión preventiva, segura, segura, le va a dar todos los beneficios. Cualquier cosa usted, reclame nomás. No, si aquí los chilenos somos súper, como dijo la señora Bachelet, hay que ser generoso, hay que ser solidario con el extranjero. Entonces usted va a recibir todos esos beneficios. No se preocupe, mi niño, pues yo también, tráigale manjar columna al niño. No, ya, eso, muy bien. Y ahora vamos a hacerle un juicio, pero no se os guste, porque le voy a dar todas las facilidades. Ve, mire, aquí le pusimos dos abogados, uno va a cada uno, para que los defiendan. Sí, pues usted es un niñito, otro en cara, pobrecito. Nosotros no somos un país opresor, somos un país acogedor. Así que no se preocupe, mi niño precioso, vamos a hacerlo lo rapidito nomás, para que se vuelva a su labor. ¿Usted trabaja? No, no trabajo, no. ¿Usted estudia? No, no, no. Muy bien, pobrecito, aquí le voy a dar un estudio, no se preocupe. En la cárcel le vamos a enseñar de todo.